Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para equilibrar la energía. Comenzamos. Adopta una postura cómoda, relaja los músculos faciales y permite que tus hombros caigan suave y amablemente. Instálate poco a poco en el momento presente, en tu refugio interior. Nota el espacio que te rodea. Nota tu peso y tu estabilidad. Inhala lenta y profundamente, llenando de vida tus pulmones. Y al exhalar, libera todo lo que ahora no necesitas. Nota tu respiración. Permite que tu respiración te ancle al momento presente, a la aquí y a la ahora. Donde todo está bien y todo es perfecto. Dirige la atención de tu mente hacia la base de tu columna vertebral. Donde está alojado el chakra de la seguridad, de la estabilidad. El chakra raíz. Conecta con tus raíces. Lleva hacia esa zona el aire de tu respiración. Iluminándola con el color rojo. Rojo. Rojo como tu fuego interior. Prende esa llama con el aire de tu respiración. Y conecta tus raíces con la tierra. Con la madre tierra. Que te nutre. Que te cuida. Arraigate a la tierra. Y toma de ella. Toda la energía que necesitas. Arraigate a la tierra. Con la siguiente exhalación. Permite que la energía y tu atención. Suban un poco más arriba en la columna vertebral. Hasta el lugar donde está alojado el segundo chakra. Arraigate a la tierra. El chakra de las emociones. De tu pureza. Lleva el aire de tu respiración hasta esta zona. E ilumínala con un cálido color naranja. Naranja. Como el atardecer. Nútrete con esta luz naranja. Nútre tus emociones. Con tu respiración. Con la siguiente exhalación. Permite que la energía. Suba más arriba. Hasta tu plexo solar. Nota tu respiración. Llegando hasta este lugar. El tercer chakra. El chakra de tu poder personal. Ilumina tu plexo solar. Con el color amarillo. Permite que esta zona se ilumine como el sol. Llenándote de coraje. De empoderamiento. Para que todo tu potencial se realice. Enciende tu plexo solar. Con la energía del sol. Con la siguiente exhalación. Permite que la energía se mueva un poco más hacia arriba. Hasta el chakra corazón. Respira. 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 Respira hacia esta zona. Y deja que tu corazón se inunde con el color verde. El color de la primavera. El color de la madre naturaleza. El color de los árboles y la hierba fresca. Nutre tu corazón con esta energía. Deja que se ablande. Y se abra a la vida. Con la siguiente exhalación. Permite que la energía suba hasta la garganta. donde está alojado el chakra de la comunicación de tu voz interior. Respira hasta tu garganta. Una luz azul celeste. clara y luminosa como el cielo en primavera. Y permite que esta luz, a través de tu respiración, te llene de verdad. Para que tus sueños puedan ser expresados. Para que tus sueños puedan ser expresados. Permite con la siguiente exhalación. Permite que la energía y tu atención se dirijan hacia la zona del tercer ojo entre las cejas. Donde se aloja el chakra de la intuición y la sabiduría. Lleva hasta esta zona el aire de la respiración. Iluminándola de un color azul índigo. El color de una noche estrellada. El color del universo. Respira esa amplitud. Y permite que esta energía te nutra con claridad. Para mantener tu intuición limpia y acertada. Con la siguiente exhalación, mueve la energía y tu atención hacia la zona de la coronilla. Respira por encima de tu cabeza. Hasta el lugar donde se aloja el séptimo chakra. El chakra de la unidad, de la conexión. Respira. Y lleva hacia esta zona. Un aire teñido con el color violeta. Violeta, como la flor más hermosa que puedas imaginar. Esa flor se abre para conectarte con la fuente. Con el principio y el fin. Con la unidad. Con el amor universal. Toma ahora. Una respiración lenta y profunda. Y poco a poco. Ve haciéndote consciente del espacio que te rodea. Mueve un poco los dedos de las manos y los pies. Y suavemente, ve abriendo los ojos. Aquí termina la meditación. Ojalá esta energía con la que te has nutrido, te acompañe a lo largo de todo el día. Gracias por seguir el canal Meditación 3 en tus prácticas diarias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!